Ernesto Pérez Astorga, que es presidente de la Cámara Nacional de Comercio aquí en la Ciudad Capital, se pusiera la línea telefónica para platicar sobre este tema. Ernesto, ¿cómo estás? Hola, Edgar. Muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias por permitirme esta conversación telefónica. Y bueno, como tú bien sabes, y lo comentábamos tú y yo hace rato, pues finalmente el Congreso ahí entró a jaloneos y entró a una discusión verdaderamente fuerte, prolongada, pero finalmente se aprueba la reestructuración de la deuda. Le decía yo a Tonatiuk que comprando más deuda se paga deuda. Él dice que no es así. Sí, bueno, pues yo quiero decirte que el sector empresarial que entiende perfectamente estos temas económicos, estamos preocupados porque, en primer lugar, estamos viendo opacidad y derecho de acceso a la información por parte de la legislatura. O sea, no se considera pertinente en este momento emitir una opinión respecto del decreto que, pues ya tanto la iniciativa como en el dictamen aprobado por las comisiones, previo a la discusión del pleno de la legislatura, no fueron ni siquiera publicados en el Congreso del Estado. Yo creo que esto es gran parte del problema porque genera una situación de opacidad constante en el proceso legislativo, porque hasta hoy, el 28 de octubre, quiero decirte que se publicó el decreto de la Gaceta. Quiere decir que solo se conoce el proceso legislativo de lo que es aprobado. Mientras tanto, las iniciativas y los argumentos presentados durante el trabajo de comisiones, así como los dictámenes, se mantienen ocultos hasta que se aprueban. Y esto refleja una voluntad, pues que los trabajos legislativos estatales están violando el derecho de acceso a la información consagrado en el artículo sexto constitucional. Esto es una preocupación porque inclusive la propia Corte Interamericana, quiero decirte que ha fijado solo a través del acceso a la información bajo control del Estado, que sea de interés público, que los ciudadanos puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando cumplimiento a las funciones públicas. Entonces, creo que ni siquiera los mismos legisladores entienden qué es lo que está sucediendo y menos nosotros que en este momento, como que hablamos por un consejo de Cámara de Comercio, no podemos dar una opinión porque no conocemos la información. Yo inclusive acabo de entrar a la página de la legislatura para leer precisamente ya el documento, pero tratamos de buscar de qué se trataba esa iniciativa y cuál fue la... O sea, yo te puedo decir que no pudimos... Las sorpresas, sí. No pudimos encontrar nada. Entonces, yo quiero decirte que el Congreso, yo creo que la iniciativa del gobernador no está en discusión. Él está en todo su derecho constitucional de presentar la iniciativa. Aquí la preocupación, lo que sí es cuestionable, es que la legislatura, ser un organismo colegiado, pues debe de escuchar y hacer escuchar las voces de los que representan. No escuchan las posturas de las cámaras empresariales, que la función de la Cámara es servir como organismos de consulta para el funcionamiento armónico de la sociedad y se nos está excluyendo por completo. Si a nosotros nos explican como organismos empresariales entendemos la postura y queremos saber exactamente cuál va a ser la aplicación de esos recursos. Quiero decirte que participo en el fideicomiso de anterior 2% y ahora 3% y es la mayor cantidad de recursos que se van a recibir del nuevo impuesto. Entonces, pues yo no sé si llámese bursatilizar o es un préstamo a cuenta de... que sí en sí va a generar un alivio muy importante para la deuda de proveedores que se tiene en el Estado, que es muy importante. Pero por otro lado, pues queremos saber exactamente cuál va a ser la aplicación de este crédito, porque nosotros, pues nos queda muy claro que el fideicomiso, la creación del fideicomiso del 2% a la nómina era para precisamente a generar una infraestructura para empresas veracruzanas, no queremos más empresas españolas, queremos empresas veracruzanas que generen empleos, que generen riqueza y que por ende, pues estén, pues estén, estemos generando un círculo virtuoso. Porque desafortunadamente las grandes inversiones luego se van a empresas españolas que no nos dejan más que barrenderos aquí en las carreteras. Oye, te quería cruzar la información en este sentido. Ustedes no tienen la suficiente información, pero sí les queda claro que este impuesto a la nómina del 3% lo paga buena parte del sector empresarial. O sea, ustedes. Es correcto. De hecho, yo quiero decirte que si tú revisas la nueva ley de ingresos, pues estamos identificando que más del 50% de los ingresos de la nación están pagados a través de las empresas, llámese industrias y empresas. Entonces, es mucho más que el petróleo, mucho más que todos los servicios que genera la nación. Entonces, bueno, pues nosotros creo que existe un error en la parte de sociabilización de las iniciativas que se den. Y ese es el sentimiento que tiene realmente el sector comercial. Fíjate que veo una contradicción con la tendencia nacional respecto del endurecimiento para la adquisición de deuda. Nosotros estamos considerando que esto es una contradicción a los criterios que tiene el Pacto Federal, ya que se ha fijado muy claramente la instrucción de que las entidades federativas no adquieran más deuda. Inclusive existe una ley de disciplina financiera para entidades federativas y los municipios que apenas se está gestionando. Este va a ser un candado para los estados y para los municipios. Y entiendo que, y lo hablo así por desconocimiento, de qué se va a pagar y realmente cómo va a quedar el neto del pasivo. Porque siempre la información que nosotros recibimos fue que no se iba a incrementar la deuda. Oye, Ernesto, finalmente preguntarte. Yo coincido contigo y se lo preguntaba hace un ratito a Tonatiuh Pola, el diputado que estuvo ahí participando y levantando el dedo para aprobar esta reestructuración, de que no hay la información suficiente y sobre todo hay temor en la iniciativa privada, en el sector empresarial, de que este manejo discrecional del dinero no se aplique a la obra pública y no se aplique estrictamente al pago de deuda. Eso es muy importante, ¿no? Sí, claro. De hecho, nosotros en el fideicomiso del ahora 3%, que va a ser la mayor cantidad de ingresos, creo que son cerca de 15 mil millones de pesos, pues estaremos muy atentos, primero para que se paguen al 100% los adeudos a las empresas contratadas. Y después, bueno, pues ver cuál va a ser la aplicación y cuáles van a ser las obras estratégicas que necesita el Estado para detonar precisamente, pues vemos un desarrollo importante en el sur del Estado, vemos el puerto de Veracruz, y bueno, pues conocer cuáles van a ser las aplicaciones y los montos que se van a generar, porque hoy en día, pues tristemente estamos confundidos por no tener una información previamente cabildeada con el sector. Híjole, a veces es muy complicado, la verdad las cosas es que se les olvidó un paso, la gente, nosotros también contamos, Ernesto. Claro, claro, y yo te quiero decir que ante la ley, las leyes de cámaras están consideradas como organismos de consulta obligatoria, y nos están pasando por las armas. Ernesto, te mando un abrazo, muchísimas gracias.